¡Hola, profe Meri! ¿Cómo están? ¡Hola, Saltarín Miau! Bien. Hola, niños y niñas de Honduras. ¿Cómo están? ¡Profe, profe! Me traje las naranjas que le ofrecí ayer y mi mamá también le mandó unas verduras. ¡Gracias por compartir conmigo! ¡Profe! Dime, Saltarín. Yo también le traje unas frutas y verduras. ¡Gracias, Saltarín! Pero, sí, sé que le traí unas manzanas, pero... ¿Paso? ...me las comí. ¿Te las comiste? ¡Te encantan las manzanas! Sí, me encantan tanto como las zanahorias. Yo sé que sí, pero gracias por haberme traído frutas y verduras. Sí, pero para compensar traje estos dulces. Vamos a ver. ¿Los traes para compartir? ¡Sí! ¡Gracias, Saltarín! ¡Profe, profe! ¡Qué rico lo tú dices! Sí. Pero, ¿ahorita queremos ir a jugar al bosque? ¿Podemos? ¡Sí! ¡Claro que sí! ¡Con cuidado! ¡Vaya al bosque! ¡Qué contenta estoy! Con las frutas y verduras que me trajeron Saltarín y Meow. Desde casa, ayúdame para saber cuántas frutas y verduras tengo. Meow. Me trajo dos naranjas. Y Saltarín. Dos naranjas. Las dos de Meow. Y si agrego las dos de Saltarín, ¿cuántas naranjas tendré? ¡Contemos! Una, dos, tres, cuatro. ¡Bien! Dos naranjas más dos que agregué, cuatro naranjas. Vamos a guardar mis naranjitas para hacerme un rico jugo de naranjas. Los chiles para hacer chismolo para mi sopita. ¿Cuántos chiles me trajo Meow? Uno, dos, tres. ¿Cuántos chiles me trajo Saltarín? Uno, dos, tres, cuatro. Tres de Meow. Y agrego cuatro de Saltarín. ¿Cuántos tendré? Ayúdame a contar. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete chiles. Cuatro de Meow y tres que agregué de Saltarín. Cuatro más tres son siete chiles. Vamos a guardar mis chiles. A mi chismol. ¡Qué rico! Vamos a ver, ¿qué más me trajeron? ¡Tomates! ¿Cuántos me trajo Meow? Uno, dos, tres. ¿Cuántos me trajo Saltarín? Uno, dos. Entonces, tres de Meow, más dos que agrego de Saltarín. ¿Cuántos tomates tendré? Ayúdame desde casa. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. ¡Qué bien! ¿Ahora qué más me trajeron? Cebollas. Meow me trajo una. Saltarín me trajo una. Una de Meow. Agrego la que me trajo Saltarín. Tengo dos cebollas. ¡Rufe, rufe! ¡Queremos ir a jugar con el osito de las matemáticas! ¿Quieren ir a jugar con el osito de las matemáticas? ¡Sí! Pero para llegar donde el osito tenemos que pasar por varios paisajes. ¡Sí! Y acá pasa el juego divertido porque el osito tiene juguetón. ¡Sí! ¡Así es! Niños, niñas, ¿quieren que vayamos a visitar al osito de las matemáticas? ¡Sí! Los niños también dicen que sí. ¡Vamos entonces! ¡Vamos! Llegamos al paisaje del día. ¡Sí! ¡Yay, yay, meow! Llegamos al paisaje del día, Saltarín y Meow. ¡Sí! ¡Qué bonito juego, ¿verdad? ¡Sí! ¡Quiero jugar! ¡Yo también! ¡Claro que vamos a jugar! ¡Rufe! ¿Y qué es eso de ahí? ¡Esto! ¡Sí! Vamos a ver, parece una máquina. ¡Y esa cruz, rufe! ¡Esto que parece cruz, meow, es el signo más! ¡Y esas dos líneas! ¡Estas dos líneas horizontales es el signo igual! ¡Todo parece indicar que es una máquina de sumar! ¡Sí! ¡Sumámoslo! ¡Qué divertido! ¡Vamos a sumar! Recuerda, niños y niñas en casa, que ayer les dijimos que tuviesen listos piedras para que nos acompañen en este juego tan divertido. ¿Qué vamos a sumar, Saltarín y Meow? ¡Mables! 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 ¡Aquí tengo! ¡Me están indicando que haga la suma de tres mables más un mable en esta bonita máquina! ¡La hacemos! ¡Aquí vamos! ¡Vamos! Allá en casa, haz un grupo de tres piedras. Yo voy a pasar por nuestra máquina de sumar tres mables. Así como me indica esta tarjeta. Tres. Uno. Dos. Tres. Ya tienes tu grupo de tres piedras. Ahora agrega una piedra al grupo de tres piedras que ya habías formado. Y yo pasaré por mi máquina de sumar. ¿Cuántos mables? ¡Uno! ¿A cuánto nos dará esta suma en esta bonita máquina? ¡Contemos! ¡Contemos! Cuenta tus piedras en casa. ¿Cuántas tienes en total? Voy a contar mis mables. Uno. ¡Contemos! Tres. ¡Cuatro! ¿Cuántos mables nos dio? ¡Cuatro! Entonces, tres mables más un mable es igual... ¡A cuatro! ¡A cuatro mables! ¿Aremos el número? ¡Cuatro! Y nos colocaremos en nuestra máquina de sumar. ¿Les gustó esta máquina? ¡Sí! ¡Sí! ¡Otra, profe! ¡Otra, otra suma! Vamos a ver, más sumas acá, ¿no? ¡Miro! ¡Sí! ¡Aquí está una! ¡Ah, aquí está una! Vamos entonces a colocar nuestra siguiente suma en esta bonita máquina. ¡Están divirtiéndose! ¡Sí! Es que el osito de las matemáticas es bien juguetón y deja en los paisajes bonitos juegos. Ahora, ¿cuántos mables tendré que sumar? ¡Cuatro! ¡Cuatro mables! ¡Más tres! ¡Así es! ¡Más tres! Haz un grupito de cuatro piedras y yo voy a pasar cuatro mables por mi máquina. Uno, contemos. ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Más! ¡Más! ¿Cuántos mables más voy a pasar? ¡Tres! Haz un grupo, otro grupo de tres piedras en tu casa. Voy a pasar tres mables. ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Juntos me habrá dado esta suma! ¡Contemos! 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 ¡Cuenta en tu casa! ¡El grupo de cuatro piedras! ¡Más el grupo de tres piedras! ¡Cuenta ahí en casa y nosotros contaremos aquí! ¡Vamos, saltarín y miau! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Seis! ¡Y siete! ¡Eso es! ¡Cuatro mables más tres mables más tres mables! ¡Siete! ¡Cuántos mables dan siete! ¿A siete le dio en casa? Me imagino que sí, porque están contando con sus piedritas o si tienen palillas, tapones con el material que tengan en casa. Entonces, ¿qué número vamos a colocar acá? ¡Siete! ¡Cuatro mables más tres mables es igual! ¡Siete! ¿Les gustó el juego? ¡Sí! Entonces, vamos a otro divertido paisaje. ¿Quieren que vayamos? ¡Sí! ¡Vamos! ¡Vágenos! ¡Llegamos al paisaje de la noche! ¡Wow! ¡Me encanta la noche! ¡A mí me da miedo! ¿Por qué? ¿Saltarín? Porque es muy oscura y a mí me gusta jugar mucho, pero en el día. Recuerda, Saltarín, el oso de las matemáticas aquí nos ha traído a jugar también, así que, aunque sea de noche, podremos jugar, ¿verdad, profe Meri? Así es, estaremos en nuestro juego en el paisaje de la noche. Saltarín, ¿quieres jugar? ¡Sí! ¡Suena bien! ¡Bravo! ¡Vamos! Empecemos a jugar entonces en el paisaje de la noche. ¡Sí! ¿Y cuál será el juego? Aquí lo tenemos. Tendremos que jugar con nuestras... ¡Manitos! ¡Manitos! Empezamos, arranquemos entonces. ¡Vamos! ¡Vamos! Nuestra primera suma será, Saltarín y Miao, uno más dos. Entonces, aquí tengo manitas con los dedos seleccionados. Vamos a levantar entonces, ¿cuántos deditos? ¡Uno! ¡Un dedito! Vamos a levantar. Un dedito levanto de una de mis manos. Ahora, la suma me dice más. ¿Cuántos deditos? ¡Dos! ¡Dos! ¿Cuántos deditos levanto de mi otra mano? ¡Dos! ¡Dos! ¡Dos deditos de mi otra mano! Colocamos el número dos de mis dos deditos. Ahora, ¿cuántos deditos tendremos levantados? ¡Contemos! ¡Contemos en casa también! Ahora, Saltarín y Miao, ayúdenme. ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! Un dedito más dos deditos son... ¡Tres! ¡Tres deditos! Tres deditos levantamos en casa, colocamos nuestro número tres, porque un dedito más dos deditos es igual a... ¡Tres! Y también colocamos nuestro número tres acá. ¡Otra, profe! ¡Otra! Si es, haremos una suma más en el paisaje de la noche. La suma tengo... ¡Cinco más cuatro! Igual, a ver, ¿a cuánto nos da entonces con nuestros deditos? ¿Cuántos deditos vamos a levantar de la primera mano? ¡Cinco! ¡Cinco deditos vamos a levantar de nuestra primera mano! ¡Levantémonos entonces! ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Y cinco deditos! Tengo levantado en mi primera mano. ¿Más cuánto? ¡Cuatro! ¡Cuatro! ¡Más cuatro deditos que voy a levantar de mi otra mano! ¡Levantemos nuestros deditos entonces allá en casa! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¿Cuántos dedos tendremos levantados? ¡Nuevo! ¡Uno! 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 ¡Dos! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Seis! ¡Siete! ¡Ocho! ¡Nueve! 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 ¡Nueve dedos levantados en casa también! ¡Bien! ¡Entonces! ¡Cinco dedos más cuatro dedos! ¡Manzanas! ¡Así es Saltarín! ¡Son manzanas! ¡Qué rico! ¡Compraremos seis manzanas más una manzana! ¿Quién va a comprar primero? ¡Yo! ¿Cuántas comprarás Saltarín? ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Seis! ¡Seis manzanas compró Saltarín! ¡Escribiremos el número seis! ¡Más! ¡Más una! ¿Quién va a comprar una manzana? ¡Meow! ¡Más una manzana que compra Meow! ¡Nos dará igual a cuánto! ¡Contemos! ¡Seis manzanas que compró Saltarín! ¡Más una de Meow! ¡Nos da igual a cuántas! ¡Contemos! ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Seis! ¡Siete! ¡Compramos en total siete manzanas! ¡Seis más uno es igual! ¡Siete! ¡A siete! ¡Qué bueno! ¡Ya compramos! ¡Ah! ¡Ahora! ¡Ven por ahí a comer! Saltarín compró seis. ¡Más una que compró Meow! ¡Tenemos siete manzanas compradas! ¡Propenery! ¡Propenery! ¡Compramos bananos! ¡Te gustan los bananos! ¡Meow! ¡Sí! ¡Me gusta! ¡Compraremos bananos! ¡Entonces! ¡Ahora! ¿Qué compraremos? ¡Cinco más tres! ¡Empezaremos a comprar nuestros bananos! ¡Cinco bananos más tres bananos! ¡Quién compra primero! ¡Yo! ¡Meow! ¡Compra! ¡Cuántos comprarás! ¡Meow! ¡Cinco! Uno, dos, tres, cuatro, cinco. ¡Compraste cinco bananos! ¡Meow! ¡Escribiremos el número cinco! Cinco bananos que compró Meow. ¡Más! ¿Quién compra ahora? ¡Yo! ¿Cuántos comprarás Saltarín? ¡Tres! Saltarín compra... Uno, dos, tres. ¡Tres bananos compró Saltarín! ¿A cuántos será igual? ¡Cuántos! ¡A diez! ¡Vamos a contar entonces! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. ¡Meow! ¡Me equivoqué, profesor! ¡No te preocupes, Meow! ¡Tú nos equivocamos! ¡No puedo sumar! ¡Tranquila, Meow! Como dijo Saltarín, no te preocupes. Lo importante es seguir intentándolo hasta lograrlo. ¿Quieres intentarlo de nuevo? ¡Sí, por favor! Nos volveremos a intentar entonces. ¡Contemos de nuevo! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. ¡Lo lograste, Meow! ¡Lo lograste! ¡Cinco más tres es ocho, profesor! Cinco más tres, Meow, es ocho. Escribiremos el número ocho. ¡Qué buena compra hicimos! Cinco bananos más tres bananos, ocho bananos. ¡Felicidades en casa por estar realizando con nosotros esta suma! ¡Felicidades, niños! ¡Y felicidades, Meow y Saltarín! ¡Porque lo logramos! ¡Sí! Haremos la última suma del paisaje del tiempo y llegaremos ¿dónde? ¡El osito de las matemáticas! Llegaremos donde el osito juguetón, el osito de las matemáticas. Quiero que en casa utilices tus piedras, palillas o tapones, el material que tengas o tus dedos. Y suma tres deditos más tres deditos. ¿Ya sumaste? ¿A cuántos es igual? ¡A seis, profesor! ¡A seis deditos! ¿A eso te dio en casa? ¡Qué bien! Tres más tres es igual a seis. ¡Lo logramos! ¡Vamos donde el osito! ¡Llegamos a la casita del osito de las matemáticas! ¡Sí! ¿Les gustaron los juegos de los paisajes? ¡Sí! ¡Nos pareció muy divertido! ¡Muy bonito! ¡Muy bonito! Bueno, les tengo un regalo a ustedes y a los niños en casa. ¡Sí! La carita del emoji feliz. ¡Wow! ¡Qué bonito! ¡Qué bien! ¡Gracias! ¡Qué lindo! Esta tarea es para que la realices en casa. Algunas cuantas sumas. Cuatro más tres igual. Cinco más dos igual. Ocho más cuatro igual. Seis más seis igual. Puedes usar piedras para realizar las sumas, usar tus deditos de las manos, palillas, el material que tú tengas en casa. Haz estas sumas en casa y resuélvelas. Cuatro más tres igual. Cinco más dos igual. Ocho más cuatro igual. Seis más seis igual. Resuélvelas en casa con ayuda de papá, mamá o el encargado. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.